Hola distinguidos amigos seguidores de nuestro canal, soy el profesor Ramón Gómez y esta vez les traigo el tema de amplificadores operacionales mejor conocidos como OPAMS, que viene del inglés Operational Amplifiers. En este tema veremos el concepto de los OPAMS, su origen, símbolo, estructura y aplicaciones. Aquí de hecho vemos el símbolo del OPAMS, seguro que muchos de ustedes ya han visto este símbolo en algunos esquemas o diagramas electrónicos y este es el encapsulado, uno de ellos, un tipo de encapsulado DIP de 8 pines, pero lo explicaremos en detalle más adelante. Iniciemos entonces con la teoría de OPAMS. Bien, según el concepto, el OPAMS es un dispositivo electrónico que fue diseñado en la década de los 40s para realizar operaciones aritméticas con voltaje, es decir, operaciones de suma, resta, multiplicación, entre otras. Los primeros OPAMS fueron fabricados con dispositivos discretos, es decir, con dispositivos sueltos, transistores, diodos, etc. Y el primer circuito, o sea, un OPAMS fue hecho con tubos de vacío y uno solo de ellos ocupaba más de un pie cuadrado de área, bastante grande, pero apenas estaban haciendo la tecnología electrónica. El OPAMS se hizo famoso y acaparó notoriedad y diversidad de uso en la década de los 60, cuando comenzaron a integrarse en chips OIC, circuitos integrados, por el avance de la tecnología y la fabricación de dispositivos semiconductores. Uno de los más famosos fue el UA741 de Fairchild Semiconductors, utilizado en una inmensa variedad de circuitos y equipos desde entonces, y déjenme decirle que todavía se usa. Este es el famoso 741 que muchas compañías de semiconductores lo han fabricado. Es un chip tipo DIP Dual in Package que trae un OPAMS internamente. Este es un símbolo funcional que hablaremos en detalle más adelante, pero fue uno de los primeros OPAMS hecho para fines comerciales y que más diseños con él puedes encontrar en el internet. Sigamos. Veamos ahora la estructura y símbolo del OPAMS. Los OPAMS no son dispositivos discretos, como un diodo o un transistor, sino que su símbolo representa un símbolo funcional, cuya función la realiza todo un circuito, por eso está en un IC. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es un símbolo, pero no crean que es un símbolo como el del transistor o el del diodo. Este símbolo representa la función del OPAMS, símbolo esquemático, como lo podemos ver en los diagramas y esquemas electrónicos. Esta es otra variedad del símbolo, específicamente del 741, porque además de las dos entradas, cada OPAMS trae dos entradas, las líneas de alimentación y una salida. Este trae las dos entradas, la salida y trae dos entradas adicionales denominadas offset null. Esas entradas se utilizan para calibrar el funcionamiento de error de offset, que lo explicaremos más adelante. ¿Y por qué decimos que el OPAMS es un símbolo funcional? Fíjense. Si se fijan, esto es un circuito electrónico. Este es el diagrama del circuito interno de este OPAMS, del 741. Fíjense la cantidad de transistores. Ahí hay, no los he contado, pero me parece que hay entre 18 y 20 transistores, algunas 14, 15 resistencias. En fin, un gran número de dispositivos son los que hacen y representan este símbolo, ese símbolo. De manera que en vez de hacer todo esto, tenemos una fábrica que empaca, empaqueta en un chip, en un circuito integrado, estos dispositivos organizados de esta manera que cumple la función del OPAMS que detallaremos más adelante. Vamos a ver el diagrama a bloques de este OPAMS. ¿Cómo lo vamos a comprender mejor? Fíjense. El OPAMS tiene varios bloques. Aquí me falta uno que se llama generador de corriente constante, pero aquí tenemos el amplificador diferencial, amplificador lineal de alta ganancia, circuito desplazador de nivel y amplificador de salida. Es decir, en este circuito que vimos en el slide anterior, podemos ubicar cada una de esas cuatro etapas. Por ejemplo, el amplificador diferencial está ubicado en esta franja coloreada de azul, o sea que este grupo aquí de transistores son los que hacen la función de amplificador diferencial. ¿Y cuál es la función del amplificador diferencial? Bueno, fíjense que tiene dos entradas. Cuando le aplicamos voltaje a esas dos entradas, él genera a su salida un voltaje que va a ser la diferencia de esas entradas. Es decir, que hace una suma algebraica porque hay una entrada positiva y una entrada negativa. El amplificador lineal de alta ganancia, pues a ese resultado que da el amplificador diferencial, pues le genera una mayor ganancia. De manera que a esa diferencia, el amplificador, además de extraerle, o sea, el circuito, además de extraer la diferencia, pues la amplifica con una alta ganancia. Eso lo podemos ubicar en esta etapa de aquí. Este sería el amplificador de alta ganancia. Lo que le decía al principio, que falta aquí el generador de corriente constante, que tiene la misión de mantener estable el funcionamiento del amplificador diferencial para que no se desbalancee. El generador de corriente constante lo hacen estos transistores, estos de acá y estos de acá. Entonces, el amplificador lineal de alta ganancia sería esta partecita de acá. Es el amplificador lineal de alta ganancia y el circuito desplazador de nivel serían estos que están aquí. Entonces, el amplificador de salida lo hace esta etapa. Básicamente estos dos son lo de la salida. Eso es lo que en electrónica y en amplificación se llama una etapa push-pull de amplificación que genera una mayor cantidad de corriente. Y entonces tenemos ya un voltaje de salida con una corriente moderada, porque hay que decir que el OPAN es un dispositivo de control. Nunca intentemos sacarle a un OPAN valores de corriente como decir un ampere, dos ampere, tres ampere. Jamás. De repente entonces, todo este diagrama en bloque y este circuito es equivalente a ese símbolo funcional. Es decir, en resumen, un OPAN tiene dos entradas, una positiva llamada entrada no inversora, porque no invierte, es positiva, una negativa llamada entrada inversora, dos líneas de alimentación para alimentar todo el circuito que ya sabemos que hay ahí dentro, que está representado en este símbolo funcional, y una salida. De manera que el OPAN, con esto es que vamos a trabajar con el símbolo funcional, pero quise aclararle, porque hay muchos electrónicos que trabajan con OPAN y no saben, creen que es un dispositivo, pero no saben que es todo un circuito electrónico que hace la función para la cual fue diseñado. Sigamos. Vamos a ver los OPAN más utilizados en el mercado. En primer lugar, tenemos el 741, ya hablamos de él, es uno de los más viejos en el mercado, los que más abundan en diseños de circuitos que podemos encontrar en libros, en la red. Este es un IC de ocho pines, cuatro de cada lado, del tipo de IP. De IP significa Dual In Package, es decir, es un IC con doble fila de pines. Este OPAN, pues, posee sus entradas, normal, como todos los OPAN, posee su línea de alimentación, que sería el PIN número siete y el número cuatro. La ocho dice NC, eso significa No Connection, o sea, no se conecta. Y entre la uno y la cinco tiene el Offset Null, que son entradas para reducir el error de Offset, que aún no lo explico, pero más adelante lo diré. De manera que el 741 es uno de los más utilizados. A mí particularmente, ya que han surgido varios modelos, los que vamos a ver ahora, no me gusta utilizarlo en ciertas aplicaciones, ya que viene reservado para trabajar en voltaje dual. Lo podemos alimentar simple, pero funciona mejor con voltaje dual. Es decir, el PIN 4 y el PIN 7, que son las líneas de alimentación, el 741 trabaja mejor cuando esas líneas se alimentan con más B y menos B. Es decir, más 12 y menos 12, que da un total de 24 voltios, y es como si yo pusiera dos baterías de 12 voltios en serie. Eso es lo que llamamos alimentación dual. En un próximo video lo explicaremos mejor. Entonces, este IC se diseñó para trabajar así. Aunque se puede alimentar simple, positivo y tierra, pero da el error de offset mucho mayor. ¿Qué otro IC se utiliza bastante en el mercado? Bien, se usa también el LM358. Es de la misma dimensión que el 741, el mismo tamaño, 8 pines, pero a diferencia del primero, este trae dos O-PANES. Trae dos O-PANES en el mismo encapsulado. Y a diferencia del 741, este se puede alimentar simple, o sea, de más B y tierra con una sola fuente, positivo y negativo. Este me gusta bastante, lo he usado en muchos proyectos. Y una gran particularidad que tiene este IC es que comienza a trabajar, a funcionar correctamente a partir de los 3 voltios de alimentación. Y puede llegar hasta aproximadamente los 20 voltios, funcionando bien. De manera que circuitos pequeños con batería de no mucha energía, podemos hacerlo con este IC ya que comienza a funcionar, como les dije, a partir de los 3 voltios. Veamos el próximo. Aquí vemos el famoso LM324. Este sí es un tanque de batalla, porque se puede utilizar en múltiples diseños, ya que trae en un mismo chip 4 O-PANES internamente. Trae su línea de alimentación, obvio, que si no alimentas el O-PAN, o sea, el IC, pues no funcionaría ningún O-PAN. Y aquí voy a aclarar lo siguiente. No sé qué tanta experiencia tienes trabajando con O-PAN, pero hay personas que entienden que el O-PAN, estos puntos menos y más es para alimentarlo. Nada que ver. El O-PAN, los IC de O-PAN, traen su alimentación y estas son entradas. Ya le había dicho y le reitero que se llaman entrada no inversora, la entrada positiva, se le puede decir también así, entrada positiva y entrada inversora o negativa. Si se fijan, ya yo me aprendí este IC de la siguiente manera. Le voy a decir a usted el método que usé para aprenderme la disposición de pines, lo que se llama el PIN-OUT. Fíjense que tiene cuatro esquinas, la 1, la 7, la 8 y la 14. En las cuatro esquinas tiene la salida de los cuatro O-PANs y próximo a cada salida tiene la entrada negativa. Fíjense, entrada negativa en la 9, entrada negativa en la 13, entrada negativa en la 2. Entonces, obviamente, las que sobran son la positiva y la 4 y la 11 son la alimentación, siendo la 11 tierra y la 4 positivo. Este O-PAN lo he usado bastante en proyectos personales y proyectos de clientes. Sigamos. Vamos a ver las características de los O-PANs. Fíjense. Si se fijan en este diagrama, verán algo extraño. Dice que hace esa resistencia IC. Yo vi que el circuito interno de un O-PAN son muchos transistores. Fíjense. Esto es un símbolo representativo para tratar de entender, comprender cómo el O-PAN por dentro, cómo funcionando desde dentro, lo puede ver una carga o una entrada desde fuera. Fíjense. Esa resistencia representa hipotéticamente la impedancia o resistencia que van a ver los voltajes de entrada del O-PAN. Por eso se llama RI, resistencia de entrada. SVID significa voltaje de entrada diferencial. ¿Por qué? Porque ya que tengo una entrada negativa y una entrada positiva, si yo aplico, por ejemplo, 3 voltios aquí y 5 voltios aquí, yo voy a tener una diferencia de 2. Entonces es una entrada diferencial y esa diferencia recibe una impedancia como una pequeña carga. Pero veremos que esa impedancia es bien, bien alta, lo que es positivo porque a esa señal o voltaje de entrada no le consume. Este rombo con la letra A significa el factor de amplificación interno que hacen todos los transistores que trae el O-PAN y luego esa señal ya amplificada por todos esos circuitos pues tiene que ir a la salida. Entonces fíjense que antes de llegar a la salida está en serie con RO. RO representa la resistencia de salida. No es que existe explícitamente una resistencia de salida, sino todos los dispositivos de amplificación, transistores, capacitores, resistencia, le dan, crean una resistencia de salida que provoca que haga una pequeña caída interna porque no es ideal. O sea, realmente hay una pequeña caída y esto sería como una desventaja pero si usted lo sabe lo usa como ventaja. Y aquí están las líneas de alimentación. Veo que significa voltage output o voltaje de salida será igual a OL. La A viene de amplificación. Viene de la amplificación, el factor de amplificación que hacen todos los transistores multiplicado por el voltaje diferencial de entrada. Eso es así. Aquí le habla de algunas características. No quiero yo leerla una a una porque en el próximo recuadro se explica más fácil y mejor. Fíjense. Aquí vemos las características básicas de OPAN. Pero fíjense que se desglosan en característica ideal. O sea, cuando se concibió el diseño del OPAN se concibe con una característica ideal pero él tiene una característica real. Entonces vamos a ver por parámetro. ZI que representa la resistencia o impedancia de entrada que vendría siendo esta. Idealmente debería ser infinita pero el infinito no existe a nivel electrónico ni eléctrico. Entonces lo real es ¿qué es lo más cerca al infinito? Pues que sea alta y por eso la impedancia o resistencia de entrada de los OPAN viene en el orden de 1 megaohmio a 100 megaohmio dependiendo el modelo del OPAN pero en todo caso es bien alta. ZO o resistencia de salida que vendría representando esta resistencia lo ideal es que fuese 0 ohmio. ¿Por qué? Porque toda la amplificación no quiero que nada ni nadie le presente oposición y toda la amplificación la quiero directo a mi salida. Pero en realidad esa resistencia es de 75 a 150 ohmio que podríamos decir que es baja como usamos valores resistencia en electrónica de kiloohmio o un kilo o diez kilos o veinte kilos hablar de 75 o 100 ohmio es una resistencia baja. AB que significa amplificación de voltaje también conocido como ganancia. Idealmente quisiéramos que el diseñador quiere que sea infinita pero aquí hay un error acabo de ver un error pero no voy a parar el video ese 100 representa 100k o sea que la AB la ganancia o la amplificación de voltaje vendría siendo de 100.000 pónganle una K aquí en su mente a eso sería de 100.000 la ganancia o amplificación o sea bastante alta y el ancho de banda bandwidth o bandwidth el ancho de banda vendría siendo cuando él amplifica señales no corriente directa porque él se puede usar en corriente directa y también en corriente alterna cuando lo ponemos amplificar señales alterna perdón no me confundan corriente alterna de señales porque el OPAN siempre debe alimentarse con DC pero cuando se usa como amplificador de señales pues le aplicamos una AC porque la señal y por ejemplo el audio y la radiofrecuencia es en AC entonces ese ancho de banda idealmente infinito y realmente es de 1 a 10 MHz de manera que estas son las características reales y estas son las ideales se pretende que lo real sea lo más cercano posible a lo ideal sigamos bien funcionamiento básico del OPAN vamos a hablar ya como yo lo uso ya en la práctica dice aquí todo OPAN siempre responde a su salida a través de la ecuación general VOUT o sea voltaje de salida es igual a AB que significa amplificación de voltaje también llamado ganancia por la diferencia de la centrada o sea más VIN menos VIN eso es un voltaje diferencial aquí vemos el símbolo del OPAN de nuevo le repito que tiene una entrada positiva una entrada negativa y la salida va a ser igual a la amplificación el factor de amplificación que trae el OPAN por la diferencia de estas entradas y ¿qué significa eso? porque vimos en el slide anterior que un OPAN tiene una ganancia altísima como de 100.000 y a veces más pero ¿qué significa el que el OPAN tenga tanta ganancia? porque de repente pudiéramos decir y si yo aplico un voltaje o dos voltajes que la diferencia me da qué sé yo pon la mínima 0.5 pero si la multiplico por 100.000 me va a dar un resultado de 50.000 o sea 0.5 por 100.000 da 50.000 entonces ¿qué significaría eso? que me daría el OPAN 50.000 voltios a la salida no imposible nada que ver le voy a explicar ahora por qué el OPAN tiene y cuál es la razón y la importancia de que el OPAN tenga una muy alta ganancia veamos mírenlo aquí dice la alta ganancia que poseen los OPAN es lo que permite la alta sensibilidad de diferenciación de entrada o sea entre el voltaje de sus entradas aquí repetí la palabra diferenciación pero lo prudente es decir la alta sensibilidad de diferenciación entre el voltaje de sus entradas por ejemplo si a este MASBEIN le aplicamos 5.0003 eso sería .3 milivoltios o lo que sería lo mismo 30 microvoltios y a un menos BIN o sea por acá yo le aplico 5.0002 voltios genera un VOUT aquí igual a B por ahí pongo la fórmula esta misma esa entonces como el AB es de 100.000 100.000 por y la diferencia de esto da 0.001 entonces 4.000 de aquí matan 4.000 de acá y me da 10 voltios ¿qué significa eso? ahí lo tienen que ver de la siguiente manera cuando BIN es ligeramente fíjense que tan ligeramente mayor más BIN que menos BIN ya el OPAN se da cuenta de esa diferencia y me da un resultado de salida alto lo que llamamos en electrónica digital un HIGH entonces esa alta ganancia de 100.000 me permite que él vea diferencias muy mínimas fue y es para eso que el fabricante le colocó una alta ganancia al OPAN veamos un ejemplo puntual fíjense aquí tengo un OPAN su entrada positiva tengo más 5 voltios aplicado con respecto a tierra y la entrada negativa más 4 esa diferencia obviamente da 1 da más 1 porque más 1 menos más 4 pues su matemática álgebra daría 1 positivo si yo multiplicase ese 1 por 100.000 que es la ganancia del OPAN en teoría da 100.000 voltios a la salida pero jamás daría 100.000 voltios porque el voltaje de la salida aunque por fórmula él está incluso por construcción él está habilitado para dar todo ese voltaje y tener toda esa ganancia pues el voltaje de salida lo limita la alimentación si el OPAN está alimentado con 12 voltios nunca dará más de 12 aunque por fórmula cálculo y demás de 10.000 50.000 100.000 el voltaje de alimentación es que limita cuánto máximo va a dar ahí y por lo tanto si da el máximo de la alimentación es cuando se dice que da un high el OPAN y que el voltaje está saturado esta operación recibe el nombre de operación en lazo abierto eso lo dice acá ¿qué significa lazo abierto? lazo abierto en un circuito como OPAN es cuando el OPAN no tiene ningún componente conectado desde la salida hasta ninguna de sus entradas o sea si no hay componente de salida a la entrada negativa ni hay componente de la salida a la entrada positiva es cuando se dice que el OPAN está en lazo abierto y en lazo abierto es cuando funciona toda la ganancia del OPAN es decir de estos 100.000 que estamos hablando y algunos OPAN la traen más alta de 200.000 entonces en esta operación en lazo abierto es la operación para la cual el OPAN se utiliza como comparador de voltaje porque da estados lógicos es decir si yo invirtiera este 5 y este 4 y pusiera el 4 acá y el 5 aquí daría menos 1 la diferencia y cuando multiplico por 100.000 entonces el resultado matemático sería menos 50.000 pero si yo aquí tengo tierra vamos a suponer que tengo tierra tierra es 0 entonces me daría un 0 porque el tiende a buscarlo menos 50.000 pero como no lo encuentra si tengo aquí tierra entonces me da 0 si tengo 5 y 4 fíjense que me dio un 1 correspondiente al positivo pero si el 4 estuviera aquí y el 5 acá me daría un 0 entonces lo tengo trabajando en una función lógica de comparación comparación operación en lazo abierto es la operación que se usa para la comparación del OPAN veamos otra configuración aquí vemos la operación en lazo cerrado si se fijan aquí este es un circuito de hecho le adelanto que este circuito se llama amplificador inversor fíjense que hay una resistencia desde la salida en este caso conectada a la entrada menos y hay otra resistencia aquí en serie con la entrada esta operación él amplifica puede ser un voltaje de C que le coloque aquí o puede ser una señal a C él va a amplificar por un múltiplo pero ese múltiplo lo va a definir la relación de esa resistencia es decir si esa resistencia por ejemplo es de 1K y este es de 10K pues se divide esa entre esa pero eso yo lo explico mejor más adelante incluso en otro video el caso es 10K entre 1K me da 10 si yo aplico 0.5 voltios acá multiplicado por 10 pues la tendencia ya que de 5 voltios acá bueno en este caso menos 5 porque lo estoy entrando a la entrada inversora si yo tengo una alimentación dual me daría los menos 5 si fuera por ejemplo más 12 menos 12 aplico 0.5 y tengo una ganancia de 10 me daría menos 5 ahora si tengo más 12 y tierra tierra es 0 entonces ahí no me funcionaría esta configuración porque la tendencia por cálculo sería darme 0 pero bueno lo explicaremos mejor cuando toque amplificadores como PAN lo que quiero por ahora es que sepan que esto es lazo cerrado y el lazo cerrado se caracteriza porque ahí sí el diseñador el técnico puede manejar la ganancia en lazo abierto la ganancia es toda la que trae lo PAN de fábrica en este caso 100.000 pero en lazo cerrado yo la controlo con la resistencia puedo poner una ganancia de 10 de 20 de 50 de 100 de 1000 de cualquier valor hasta 100.000 este circuito se llama seguidor de voltaje con OPAN fíjense que el negativo está directo conectado a la salida la misión de este circuito es si yo aplico un voltaje aquí ese mismo voltaje sale acá por ejemplo aplico 5 voltios salen 5 voltios aplico 10 voltios salen 10 voltios usted dirá pero eso es como me dijo una vez yo sonrío ahora un alumno me dijo profesor pero eso es un cable y yo le dije no y le explique por qué y se lo explico a usted ahora mire esos 5 voltios que yo pongo aquí si es verdad que van a salir acá pero no tienen la misma capacidad de corriente si fuese un cable pues si tiene la misma capacidad pero aquí no es como decir si aquí yo aplico 5 voltios con una capacidad de corriente de 10.000 aquí yo puedo sacar los mismos 5 voltios pero con una capacidad de corriente de 20.000 o sea este circuito se utiliza para amplificar corriente pero ambos son lazo cerrado espero que hayan comprendido todo esto trate de hacerlo lo más breve y simple posible sigamos aplicación de Lopan como comparador vamos a ver ahora ya una aplicación puntual como comparador miren existen 3 tipos básicos de comparador con Lopan comparador simple comparador de ventana y comparador con histéresis vamos a verlo el funcionamiento y la aplicación uno por uno comparador simple miren un comparador si se fijan ahí está en lazo en lazo abierto porque no hay ningún componente que me conecte o me relacione la salida con alguna de las entradas entonces el lazo abierto y le dije que en lazo abierto es la configuración que se usa como comparador y aquí tenemos el comparador simple ¿por qué simple? miren lo primero que está en lazo abierto segundo este divisor de tensión me aplica un BRF que significa voltaje de referencia una referencia si estas dos resistencias son iguales esa voltaje de referencia va a ser de la mitad de eso por ejemplo 12 voltios un kilo un kilo o 10 kilos 10 kilos aquí me daría 6 voltios entonces veín ahí yo aplico un voltaje que vendría de cualquier otro lado que yo quiera comparar y me va a comparar eso el veín con la referencia pero fíjense que la referencia está aplicada a la entrada negativa entonces hago un ejemplo si ese BRF es de 6 voltios por ejemplo y yo aplico 5 voltios aquí entonces el OPAN B que la entrada positiva es menor que la entrada negativa y entonces ahí me da un low o sea 0 voltio o un 0 lógico pasa sucede todo lo que hablamos de que realmente se resta se multiplica por la ganancia pero para verlo de una forma más simple en comparación véalo así cuando la entrada más es menor que la entrada menos en voltaje pues me da un low si es al contrario que aquí tengo 6 voltios y por acá aplico 7 u 8 o 9 o sea mayor de 6 entonces el down high ese high siempre será próximo a esta alimentación o sea me daría 11 o 12 voltios casi nunca da 12 porque hay caídas internas da 10.5 11 voltios acá cualquier OPAN sea el LM324 LM358 LM741 se puede utilizar en esta aplicación si se fijan esta aplicación es de alimentación simple nos recomiendo usar el 741 con alimentación simple pueden ser cualquiera de estos dos es decir si ese valor es superior a este me va a dar un high pero si este es menor a ese la tendencia es a dar un voltaje negativo pero no lo va a encontrar el OPAN porque su mínimo voltaje es cero por eso da low ¿para qué más se usa esto? fíjense que esta configuración fíjense bien en ella ahora fíjense en el siguiente esquema esto es lo que se llama un timer como PAN fíjense que es lo mismo si se fijan eso PAN y este este en la misma configuración está en lazo abierto a pesar de que aquí le puse otra resistencia y control a un transistor pero desde la salida hasta la entrada no hay nada fíjense entonces lazo abierto número uno número dos tengo el divisor de tensión ese que está aquí mirenlo ahí es el mismo la diferencia es que en BIN le puse una resistencia y un capacitor esto siempre que vean electrónica una resistencia en serie a un capacitor es para que la resistencia cargue el capacitor lo que es lo mismo el capacitor se cargue a través de la resistencia y determina lo que es una constante de tiempo y fíjense la fórmula en este caso en este circuito la fórmula es T es igual a 0.78 por R3 que es esta por C1 eso es todo la resistencia en ohmios y el capacitor en faradios el resultado da en segundo si yo tengo 10 kilo ohmios multiplicado por 1000 microfaradios háganlo en su calculadora y multiplícanlo por 0.78 eso daría 7.8 segundos lo pueden hacer entonces ¿cuál es la función aquí? miren cuando estos 12 voltios aparecen o sea cuando se enciende el circuito inicialmente los capacitores cuando están descargados son un corto pero muy muy breve algunos milisegundos pero ese corto hace que cuando yo encienda la entrada positiva aparezca en 0 y la entrada negativa aparezca en la mitad de VCC es decir 6 voltios entonces estoy comparando inicialmente 0 voltios con 6 voltios ¿qué va a dar? va a dar un low a la salida por lo tanto el transistor va a estar apagado yo puse este relay para indicarle que a través de ese relay puedo controlar cualquier cosa por ejemplo un bombillo de 110 voltios pero quien está controlando es el OPAN y el transistor me está sirviendo de interface intermediario entre la parte de control y la parte de potencia bien en la medida que pasa el tiempo el capacitor empieza a cargarse lentamente a través de R3 y va a llegar un momento cuando él supera estos porque él se carga buscando los 12 ¿no? él va a superar los 6 voltios y cuando supere ligeramente cuando llega 6.001 o algo así entonces ya la entrada más al ser mayor que la entrada menos aquí entonces cambia del low que estaba a high y el transistor se satura y el relay se activa de manera que duró un tiempo el tiempo que dura el capacitor a encargarse dado por esta fórmula en activar por eso es un timer con OPAN si quiere que realice el ciclo otra vez pues tendría que poner un pulsador aquí en paralelo al push button en paralelo al capacitor y descargarlo y así comienza el ciclo de nuevo hay otra otra forma pero ya eso es cuando estemos más avanzados de poner un transistor o sea el colector y el emisor en paralelo al capacitor y la base lo va a controlar otro circuito de control eso es para usted manejar la carga y descarga del condensador para cuando usted desee que cuente o que no cuente bien pero eso es agregarle dificultadora que no no es el caso veamos otro circuito fíjense aquí repetimos lo mismo es para que ustedes vean hice esto así para que ustedes vean que con la misma base que es el comparador simple lo puedo usar para muchas aplicaciones aquí es un timer pero fíjense en este este es un control automático de luz nocturna mantengo mi divisor de tensión aplicado a la entrada inversora o negativa pero ahora puse en vez del capacitor puse una LDR o fotocelda resistencia dependiente de la luz ¿cuál es la misión acá? bueno cuando llegue el sol cuando le da la luz del sol esa resistencia actúa de forma inversa la luz es decir cuando tiene mucha luz por ejemplo aquí en este ejemplo hay 505 lux el sol da mucho más el sol llega a caso a sobrepasar los 1000 lux entonces el valor ohmico de ella baja al bajar el valor ohmico pues aquí el voltaje también baja entonces ¿qué va a pasar? que ese voltaje bajito se compara con este alto y da un low por lo tanto el relay no se activa y no se activa entonces imagínense que hay un bombillo conectado acá ¿no? el bombillo no enciende cuando llega la noche hay poca luz esto sube de valor ohmico entonces al subir de valor supongo usted que sube a 60 kilos 100 kilómetros comparado con esta resistencia fija que le puse de 10 kilos pues el voltaje aquí va a ser mucho mayor que acá entonces ahí da un high el high satura el transistor el transistor activa el relay y el relay entonces enciende el bombillo por eso es control automático luz nocturna pero también pudiéramos combinar una parte de este circuito con este ya depende de la creatividad y hacer que se active el bombillo pero al llegar la noche y esperar un tiempo 2 o 3 10 segundos para evitar las falsas activaciones que de hecho así es que se hace porque muchas veces pasa una nube por el sol y se activa de una vez pero realmente no ha llegado la noche o sea que ya dependiendo de la creatividad usted puede combinar estos circuitos espero que hayan entendido el comparador simple todo esto es hecho a base de comparador simple sigamos bien hasta aquí llegamos para no hacer el video tan extenso yo sé que faltan más circuitos más aplicaciones de Lopan pero aquí le puse que en próximos videos presentaremos comparador de ventana comparador con histéresis amplificador inversor amplificador no inversor diferenciador sumador y otros circuitos como PAN porque como PAN se hacen un sinnúmero de circuito pero no se preocupen iremos presentando en otro video todos estos circuitos atentos muchachos muchas gracias soy Ramón Gómez es todo por esta vez seguimos viéndonos seguimos escuchándonos hasta luego chau